Soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer unos filetes de pescado bien marinados y con mucho sabor. Una receta súper fácil. Empecemos. Para hacer esta receta vamos a utilizar dos filetes de pescado. El pescado que yo estoy utilizando es el pescato, pero puedes usar tilapia, puedes usar incluso bacalao, cualquier tipo de pescado que tengas en casa. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a lavarlo, enjuagarlo muy bien y luego a secarlo. Luego vamos a hacer un marinado utilizando un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, un cuarto de cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de mostaza y esto es muy importante, le da un color y un sabor muy rico, así que no evites este paso. También vamos a necesitar un poco de aceite. En este caso yo voy a utilizar aceite de oliva, pero claramente puedes usar el aceite que tengas en casa. Y con esto estamos haciendo un marinado bien fácil, bien casero y lo más importante, rico. Le da un sabor delicioso y una presentación muy bonita a la hora de cocinar. Ahora bien, una vez que los hayas marinado, no necesitas esperar mucho tiempo para cocinarlos. Recuerda que el marisco y el pescado no necesitan estar afuera a temperatura ambiente porque se dañan. Tienes que cocinarlo inmediatamente una vez marinados. Así que dicho esto, nos vamos a cocinar. En una sartén y sin aceite, vamos a agregar los pescados. Recuerda que no necesitas agregar aceite porque ya le agregamos una cucharadita y eso fue más que suficiente. Obviamente, si el sartén que tienes en casa no es bueno, es de los que se pegan, entonces quizá vas a tener que agregar un poquito más. Después de unos 4 o 5 minutos, le vas a dar la vuelta por el otro lado con la ayuda de una espátula para que de esa manera no dañes tu sartén. Recuerda que también, aquí yo te he enseñado que para conservar tus sartenes muy bien, tienes que utilizar cucharas de madera o cucharas de silicón. En este caso, cuando ya los filetes estén bien cocinados, vas a hacer esto. Les vas a dar la vuelta una vez más. Y luego vas a agregar 2 rodajas de limón, una por cada filete y vas a terminar con un poquito de perejil. Claramente, si no tienes perejil, puedes usar cilantro. Esto le da un delicioso aroma y una presentación muy bonita. Estos filetes ya están listos. Lo que vamos a hacer es que vamos a apagar la horneada de la estufa y los vamos a dejar aquí por alrededor de 2 minutos antes de servirlos. Para servirnos, yo en este caso voy a utilizar una ensalada verde riquísima que hice. Recuerda que todas las recetas de todas las ensaladas que están en el canal, suscríbete para que las veas, para que te lleguen. Este canal tiene jugos, tiene recetas bajas en calorías, tiene todo tipo de recetas que son buenas para tu salud. Así que si quieres, puedes suscribirte. Es gratis. Y yo en este caso, pues a mí me encanta con ensalada el filete. Y tiene un sabor muy rico, tiene un color muy rico, como les dije. Y como puedes ver, queda delicioso. Dime tú qué le faltó a esta receta. Por el momento, yo voy a disfrutar en nombre de todos ustedes. Y me voy a despedir deseándoles un bello día. Y que Dios me los bendiga. Chao. Chao.